... Somos GEA, el grupo de voluntariados que está en Málaga... ...y que viene desarrollando actividades de medio ambiente... ...además de otras actividades de ayuda social y de emergencia... ...y hoy pues estamos aquí en Pizarro... ...estas rutas solidarias... ...y todos aquellos que asistirán a esta ruta... ...colaboramos con dos euros y un regalito de un juguete... ...para esos niños que tanto lo necesitan... ...y que tampoco tienen. Vamos a hacer hoy una ruta aquí en el pueblo de Pizarra... ...que son sobre unos 10 kilómetros... ...unos 300 metros de desnivel positivo... ...vamos a empezar aquí en la red recreativa de Raja Ancha... ...para subir hasta El Santo, pasando por Cueva Oscura... ...y luego bajaremos por la cara a este... ...y un poco de norte... ...que es ya más soleada porque está un poco así en umbría y boscosa... ...y la otra ya más soleada y cultivo de almendro... ...lástima que no esté en flor... ...pues es todo un espectáculo... ...llegaremos luego hasta la ermita... ...y desde ahí volveremos al coche... ...completando el circuito... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!